Desde esta mañana, cientos de ciudadanos marchan en oposición al gobierno nacional y las inconformidades frente a las reformas planteadas. Nos conectamos en este momento con Mariana González. Mariana, cuéntenos cómo avanzan las marchas desde la oposición al presidente de Gustavo Petro. Adelante. Luisa, televidentes, buenas tardes. En estos momentos, las marchas avanzan sin ninguna problemática de orden público. Desde las nueve y media de la mañana, los ciudadanos están concentrados desde la avenida La Playa con la Oriental. Para ir hacia la Albuquerque. Hoy que nos convoca nuevamente a nivel nacional, pues obviamente mi obligación como ciudadano es seguir ayudando a organizar estas marchas. Las reformas son dañinas para la democracia de Colombia, para la pérdida de empleo, para la pérdida de nuestro sistema de salud que demostró ser muy deficiente en la pandemia. Las pensiones, precisamente, donde quieren eliminar es la competencia y si competencia no hay nada. La destrucción de las entidades y las empresas del Estado. Yo estoy inconforme por la pésima administración que se está haciendo en Colombia y sobre todo porque hizo con unas bases totalmente oportunistas. Miles de ciudadanos que hoy se concentran en esta marcha no están de acuerdo con las diferentes reformas a la salud, pensional, entre otras decisiones que ha tomado el gobierno de Gustavo Petro. Que las vías 4G, que incluye el túnel del Toyo, es una vía importante no solamente para Antioquia, para Colombia entera. Es el futuro de las vías, la salida al mar de todos los departamentos del interior. Si el presidente no quiere entregarle los recursos a Antioquia, que le entregue la concesión, que Antioquia es capaz de sacar este proyecto adelante. Gustavo Petro a mí no me representa. Segundo, porque no estoy de acuerdo con la reforma a la salud. Tercero, porque no estoy de acuerdo con la reforma pensional. Cuarto, estamos mamados de tanta inseguridad. Es una reforma que el gobierno quiere imponer. No está respetando la libertad de decisión del pueblo. Nos quieren meter a todos en la EPS del gobierno. Y yo tengo como ciudadano la libertad de escoger. Estoy aquí para apoyar las instituciones, la separación de poderes y la Corte Suprema de Justicia. Porque no queremos fiscales de bolsillo, ni mucho menos que nos pongan a pelear entre nosotros en una guerra civil. Estamos haciendo posición a Petro porque Petro está haciendo cosas que no debe de hacer. Las reformas es lo que le da la gana. Es lo que le da la gana. Quiere coger el país para él y no vamos a aceptar eso para nada. La vamos a aporchar por tres razones. La primera, la corrupción que tenemos en este gobierno. La segunda, todo el ministerio que lo rodea son corruptos. Y la tercera, porque queremos una democracia firme y bella. Para que usted tenga en cuenta, hay congestión vehicular en el centro de Medellín. Específicamente en la avenida Oriental San Juan y en los lugares cercanos a la Alpujarra. También esta marcha se realizará en las 10 ciudades principales del país. Mariana González Múnera, Hora 13 Noticias. Cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!